Este día nos encontramos con el profesor Ramón Enrique Maradiaga, conocido cariñosamente como el Primitivo Maradiaga. En primer lugar nos alegra de veras que haya accedido a esta entrevista especial y bienvenido maestro, muy pocos días de estar en Juticalpa como lo han tratado. No puedo quejarme, ha habido en este caso especialmente del gerente de Erling, que es con el único que he tenido mi contacto, buena disposición para poder atender todo lo que yo en su momento he requerido. Y en lo particular, como ha sido poco mi estancia acá, vine el jueves, el viernes viajamos y recién ahora estoy retornando. Sé que ha habido muy poco contacto con la gente, pero no tengo la menor duda de que va a ser mi estancia más que satisfactoria. Profe, conociendo su currículum, su capacidad, ¿qué le hizo venir a Juticalpa? Bueno, pues ya había habido una posibilidad cuando se fue Juticalpa. Entramos en una plática donde pues yo puse mis puntos de vista de lo que consideraba. En ese momento sí tenía un conocimiento de Juticalpa. y expuse al presidente y a dos miembros más de la directiva cuáles eran mis observaciones, lo que yo podía pretender manejar acá. Y pues no se vio, se trajo a Jorge Primera. Ahora que salí de la España, pues me hablaron y les hice ver lo mismo, cuáles son mis intenciones. En lo particular no es que tenga demasiado dinero, pero cuando me hablan, lo primero que pongo de manifiesto es cuáles son las condiciones de trabajo con las cuales me puedo encontrar acá. Después viene el factor económico, pero ante todo, con lo que hablé con el presidente vía teléfono, me expuso pues que esto podía ser un proyecto. En eso pongámosle entre comillas proyecto, porque aquí indudablemente lo que mandan son los resultados. No se tiene la paciencia de lo que puede ser verdaderamente un proyecto. ¿Usted cree que aportó un granito para la número 12, para la máquina amarilla de San Pedro? Bueno, eso no lo puedo decir yo. Ahí serán otras personas que lo valorarán, pero en lo particular yo hice mi trabajo. Con el debido respeto, respecto a su dolor que ha estado viviendo en los últimos días, maestro, cuéntenos, ¿su madre padecía de cáncer? Sí, mire, yo ya pienso que este es un tema que no quiero platicar. Ya Dios se lo tiene en su seno. Me queda el recuerdo de ello y de ella. Y bueno, como le digo, es un tema que ya no quiero tocar. ¿Cualquiera pensaba que ese día usted no dirigiría el partido? ¿Por qué lo hizo? Porque tengo una responsabilidad, porque tengo un compromiso, soy hombre de palabra. Puede haber un sentimiento inmenso, pero ante todo no puedo evadir cuáles son mis responsabilidades. Y si hay algo que yo puedo honrar, es el hecho de que si algo nos inculcó a todos, a mis seis hermanos y a mí, era que el compromiso debería ante todo, que uno asumía una responsabilidad, tenía que cumplirla independientemente de las circunstancias. Así es que en ese caso, nada me iba a hacer cambiar de decisión, salvo que me dijeran, mejor no, quédate afuera, pero en lo particular, estaba más que fresco mentalmente y motivacionalmente también, porque aspiraba a que el equipo respondiera e hiciera un partido que nos permitiera sacar los tres puntos. ¿Qué le han pedido a los directivos? Pues, no me dijeron nada, solo me preguntaron si estaba disponible, si estaba dispuesto a venir acá. El objetivo primario mío es hacer del Jutical para un equipo que verdaderamente valga la pena, que es un equipo que se respete, y en este caso no va a depender solo de mí, depende de la parte más importante, que es la materia de los jugadores, que ellos estén dispuestos también a encauzarse y a aceptar lo que nosotros les podemos estar pidiendo para poder alcanzar los objetivos que yo, por lo menos particularmente, me he propuesto. Son siete puntos. No estoy viendo para abajo, estoy viendo para arriba. Tenemos un partido directo con el que esté en el último lugar. Y hay dos referencias, se los hacía ver a ellos. Si nosotros ganamos el día domingo, vamos a salir de ahí, nos vamos a meter porque hay otros partidos donde, por ejemplo, Olimpia se desplaza a Tocoa, El Vida creo que juega contra el España, rivales que están ahí involucrados con nosotros, que si nosotros damos ese paso de ganar los tres puntos, prácticamente nos estamos metiendo en zona de Liguía. Esa es una instancia. Segundo, en la tabla general, prácticamente nos alejaríamos diez puntos de de Honduras Progreso. ¿Algún jugador que usted quería dirigir y se lo ha encontrado acá en Juticalpa? ¿Existe alguno, profesor Maradiar? Sí, hay varios. No es que lo quería dirigir, sino que vi condiciones importantes y simplemente dije, tal vez algún día nos podamos encontrar y ver si logramos mejorar esas condiciones. ¿Le gusta cómo se está jugando el torneo de la Liga Nacional esta temporada? En cuanto a lo compacto, en cuanto a lo comprimido, no. Yo creo que es una tontera, una estupidez haber hecho que una vuelta se jugara en 28 días. No estoy en contra de los juegos entre semanas, eso es algo totalmente diferente, pero acabar un torneo que arrancó el 20 de enero y que va a terminar el 13 de abril no tiene ningún sentido. El de Honduras no tiene ninguna participación a nivel internacional, se pudo haber ampliado los espacios, que los equipos tuvieran mejor trabajo, que los aficionados pudieran acomodarse económicamente para poder asistir a los estadios y algunos otros aspectos que nos permitirían tener un mejor desarrollo, pero la verdad que da pesar que haya ese tipo de mentalidad. ¿A quién ve como favorito para ser campeón en este tramo de campeonato de clausura? Indudablemente que hay equipos que tienen mucha ventaja, especialmente Motagua, por su proceso, que ahí sí le podemos llamar proceso, un equipo que pasó vicisitudes en los primeros torneos, pero que después se fue afianzando, hasta el mismo Olimpia, el España campeón, y hay otros equipos, Maratón, que ha tenido un buen torneo con Héctor Vargas. ¿Aspira a dirigir la selección nuevamente o para usted ya es un caso cerrado, profesor? Aspiraciones siempre, no me voy a dar con la perra en los dientes, aspiraciones siempre tengo, pero no soy yo el que decido, son otras personas y ellas son los que verdaderamente considerarán si verdaderamente puedo tener la posibilidad de estar nuevamente en la selección. Ramón Enrique Maradiaga, ¿es un técnico caro? Yo no hablo de caro ni de barato, simplemente hablo de que hago valer mi profesión, hago valer lo que yo tengo de conocimientos, a mí nadie me ha regalado nada. Un mensaje de su parte para todos los deportistas del país, profesor. Pues, simplemente que si abrazan cualquier actividad, no solamente deportista, sino que, puedo decir, hasta un albañil, que es una labor digna, que si lo vamos a hacer, que sea con el verdadero interés y la pasión que representa cualquier actividad. Para distracciones hay horas, hay momentos, pero si yo quiero progresar y ser mejor en la vida, indudablemente que tengo que hacer cosas totalmente diferentes, porque si no, los resultados van a ser los mismos. Profesor, le agradecemos que nos haya proporcionado esta entrevista tan especial. Gracias a ustedes por el tiempo y estamos a la orden. Saludos a todos los que están pendientes de este programa y agradecer nuevamente la hospitalidad que me están brindando acá en Justicalpa y espero retribuirles con lo mejor, que son buenos resultados y que haya una identidad entre afición y equipo por mucho tiempo.